Alto Tráfico Todos lo disfrutan como esta canción No hay nada en la vida como un abrazo Ni más medicina ni mejor solución Y esto va para todos los aburridos Que no quieren demostrar nada de cariño Váyanse a abrazar a un feroz tiburón No métanse en la gala del masquero león A todos felices nos pone la razón No hay nada mejor si lo haces de corazón Solo elige a quien vas a dar un abrazo Y todo en la vida te irá mucho mejor Pero si eres pobre tonto y aburrido Dame vueltas al demostrar tu cariño Puedes irte a dar un beso a un escorpión O te enceno yo en la caula de un gorilón Esta es la canción de Alto Tráfico Y te la dedico con un gran abrazo Que toda la gente se vaya abrazando Y cantemos todos juntos esta canción Esta es mi cumbia Sabor Alto Tráfico A todos les gusta como miel abrazón Todos lo disfrutan como esta canción No hay nada en la vida como un abrazo Ni más medicina ni mejor solución Y esto va para todos los aburridos Que no quieren demostrar nada de cariño Váyanse a abrazar a un feroz tiburón O me cansa en la faula del macero león A todos felices nos pone la razón No hay nada mejor si lo haces de corazón Solo elegí a quien vas a dar un abrazo Y todo en la vida te irá mucho mejor Pero si eres pobre tonto y aburrido Y avergüenza salte en voz a tu cariño Puedes irte a dar un beso a un escorpión O te encerro yo en la caula de un gorilón Esta es la canción de Alto Tráfico Y te la dedico con un gran abrazo Que toda la gente se vaya abrazando Y cantemos todos juntos esta canción Esta es la canción de Alto Tráfico Y te la dedico con un gran abrazo Que toda la gente se vaya abrazando Y cantemos todos juntos esta canción Ey, 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 ay Música Antotráfico